FEDERICO 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 Correa, que buena asistencia de Correa para Cajorda, se viene Federico, está habilitado y está la rega. Para Federico Rodríguez, así va ganando Federico Rodríguez, va a la última línea centro que viene. Para Federico Rodríguez, tirando a la derecha. Se acaba de camisa, Pizorno, Rodríguez, toca a Rodríguez para Cajorda. Final caliente, José Rodríguez, se va a el fútbol. La gente reconoce el esfuerzo en nombre de la casa. Atención con esto, que está en el fútbol, pero solo pierde. Se cayó Facundo Rodríguez, el recurso que no pudo ser del 20. Federico Rodríguez, Ángelo Rodríguez. Sacando, por derecha buscando el platero. Federico Rodríguez. Se viene el ataque. Buscando la pido. Así se va a la segunda. A Rodríguez, busca a Barrios. Sube Cruz, le va a pegar el remate. Desviado a Barrios, apareció cruz por la izquierda. Dicentro que va para Jitidoki, para Suárez y para Endón que devuelve. Lozano. A veces para atrás Lozano. Comina Rodríguez, estamos volviendo. Lozano, también lo que ha hecho. Lozano, Federico Rodríguez. Se va a la vuelta a la cara. El directo para Cagallorra. Surge con la cabeza en sueldo. Falconis no la pudo retener. Federico Rodríguez. No pudo. Franco Martínez por el medio. Y así llega a Sancheta. Federico Rodríguez. La primera división llegó para esta temporada de la tercera del campeonato. Y así llega rally. California. Y así llega a Sancheta. Gracias por ver el video.